Le pidieron centavos de oro, le pidieron la vida completa y él se la entregó La entregó, no había noche que no le esperara en un parque cerca de su casa y allí se quedó, se quedó Le pidieron cantar sus canciones y enseguida cogió su guitarra y empezaba a soñar con su voz Si la luna me diese la baba, no había nada, nada le entregaba, la luna y el sol, ese sol El mártir suspiraba ya en la arena, el mártir no pensaba en el dolor Quizás lo quiso tanto que su vida, más nunca fue la misma, se acabó Y en la iglesia ya se va a casar, con un hombre distinto porque No se puede entregar el corazón, le había dicho su madre una vez ¿Por qué lo hiciste? Yo jamás pedí que me adoraras ¿Por qué te obligaron a mentirme? ¿Y qué pude hacerle yo? ¿Por qué Dios mío? Si era tan difícil engañarme Ojalá tú seas feliz y nadie te haga pagar tu traición El mártir solitario se va, más nunca vuelve a creer el amor El mártir solitario se va, más nunca vuelve a creer el amor Le pidieron besar el silencio y corría a buscar el camino de la soledad, soledad Los momentos más lindos vivía, él creyó ser la envidia de todos Y ese fue el error de un mortal Le pidieron borrar su inocencia y empezó a conocer la malicia Olvidarse de Dios, de su Dios No quería ni acordarse del pueblo, los amigos dobles y sinceros Él los olvidó, se olvidó El mártir lloró de herido, su tristeza El mártir de su historia, el perdedor Quizás el día que supo la noticia Su risa para siempre se apagó Y en la iglesia guirnalda se ven Y a una novia le dan bendición No entendía cómo pudo fingir Porque fue de tan mal corazón Porque lo hiciste, yo jamás pedí que me adoraras Porque te obligaron a mentirme Y que pude hacerle yo Porque Dios mío, será tan difícil engañarme Ojalá tú seas feliz y nadie Te haga pagar tu traición El mártir Solitario se va Más nunca Vuelve a creer el amor El mártir Solitario se va Más nunca Vuelve a creer el amor Más nunca Solitario se va El mártir Vuelve a creer el amor El mártir Solitario se va Más nunca Vuelve a creer el amor Más nunca Solitario se va Es maravilloso Cuando tenga el amor Es maravilloso